La salsa erótica suena con Triline, la Triloteca, Club Corsa, Ciudad Guayana. Ven, ya no vienes más, ven mi amor, estoy así tan solito. No sé qué hora marca el despertador, desperté con tu corazón. Esto no es amor, soy tu amor, estoy hablando bajito. No sé qué hora marca mi corazón, desperté con el despertador. Obsesionando. Con tu reflejo en cada cosa que veo. Obsesionando. Las olas del mar me llaman con tu voz. Veo nuestros besos por televisión, vivo tan obsesionado, alta tensión. Obsesionando. Obsesionando, pero ni caminar. Obsesionando. Y me estoy olvidando por pensar solo en ti. Vivo por amarte la imaginación, vivo tan obsesionado, alta tensión. Aquí está DJ Melón, el criminal de Ciudad Guayana, el papá de los helados. Ven, ya no vienes más, ven mi amor, estoy así tan solito. No sé qué hora marca mi corazón, desperté con el despertador. Obsesionando. Obsesionando, pero ni caminar. Obsesionando. Y me estoy olvidando por pensar solo en ti. Vivo por amarte la imaginación, vivo tan obsesionado, alta tensión. Se me nube el pensamiento de verte conmigo. Muerzo a cuerpo en mis brazos, ocupando este sitio. Tanto amor me hace cruzar de punta a punta el cielo. Tanto amor me hace cruzar de punta a 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 punta. Corazón, el blanco más perfecto de mi perdición. Y con un rayo tu piel cayó en mí, me enamoró. Los mejores Corsas de la ciudad están aquí, Club Corsa, Ciudad Guayana. A tu lado ya no tengo los pies en la tierra, ni vueltas al universo, persiguiendo a tu estrella. Los caminos del amor que nuevos son contigo, que de tu mano me llevan al Edén Prometido. Tú me has derivado los esquemas, cambiaste todos mis sistemas, atándome a tus sentimientos. Tu amor me dio en el centro de mi corazón, el blanco más perfecto de mi perdición. Y con un rayo tu piel cayó en mí, me enamoró. Son las seis y media y no has llegado. Nuestro avión ya tiene que partir. Nunca me sentí tan desgraciado. No sé qué ha pasado, anoche todo iba bien. Dijiste que vendrías, que ni un día podrías vivir sin mi amor. Dentro de un momento partiremos. Este será el peor de mis viajes. No sé si podré recuperarme, ir a tu hora de esa gran ciudad. Aún siento tus manos acariciar mi piel. Siento tu perfume que me quema y me quema hasta enloquecer. No sé si tú no estás junto a mí, no puedo cantar, no soy feliz. Y poco a poco me vuelvo loco, loco de amor. Si tú no estás junto a mí, no puedo cantar, no soy feliz. Todo está frío, siento el vacío, si tú no estás. Club Corsa, Ciudad Guayana. Y su DJ exclusivo, DJ Melón. DJ Melón. Dentro de un momento partiremos. Este será el peor de mis viajes. No sé si podré recuperarme, ir a tu hora de esa gran ciudad. Aún siento tus manos acariciar mi piel, aún siento tus labios besándome la piel. Siento tu perfume que me quema y me quema hasta enloquecer. Si tú no estás junto a mí, no puedo cantar, no soy feliz. Todo está frío, siento el vacío. Si tú no estás... Freelan, la triloteca. Que no usaras armas, que no dispararas, al volverme a espaldar. Si la mejor defensa, para esta batalla, era hablar de frente, sin que me engañaras. Sufrirás por mí, esa es mi palabra. Morirás de sed, entre tanta agua. Morirás de sed, entre tanta agua. Morirás de sed, entre tanta agua. Si el que juega conmigo está jugando con fuego No pidas ayuda, tú perdiste el cielo Si el que juega conmigo está jugando con fuego Tú así lo quisiste Y en verdad yo lo siento Los mejores Corsas de la ciudad Están aquí, Club Corsa, Ciudad Guayana Sufrirás por mí, esa es mi palabra Morirás de sed, entre tanta agua Pedirás volver, me reiré en tu cara Porque el placer de los dioses, se llama venganza No sé por dónde empezar, para decir lo que siento Hay tantas cosas en mí, pero no es este el momento Todo parece irreal, como salido de un cuento No sé qué frase escribir, más que un sincero lo siento Yo sé que tú me dirás, porque mejor no me muero No habrá que ser muy locua, para saber que no es cierto Que si te mueres por mí, y yo me muero por dentro No sé por dónde empezar, para decirte te quiero Como si fueras un pincel, como si fuera yo Dalí Mis días, mis coches, mis horas, las paso pensando en ti Como si fueras un corcel, y yo un valiente coronel Me muero por verte desnuda, cabalgando en mi piel Yo sé que tú me dirás, porque mejor no me muero No habrá que ser muy locua, para saber que no es cierto Que si te mueres por mí, y yo me muero por dentro No sé por dónde empezar, para decirte te quiero Como si fueras un pincel, como si fuera yo Dalí Mis días, mis coches, mis horas, las paso pensando en ti Como si fueras un corcel, y yo un valiente coronel Me muero por verte desnuda, cabalgando en mi piel Acompaño mi sombra por la avenida Mis pasos se pierden entre tanta gente Busco una puerta o una salida Donde conmigo han pasado y presente De tanto me paro, alguien me observa Levanto la vista y me encuentro con ella Y ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo Club Corsa, Ciudad Guayán Más que un club, una familia Una mañana fría llegó Carlos Cerdero, con aire en sí Y se quitó el sombrero Muy lentamente, bajó de su cabello Y con voz profunda, le dijo a su batallón Ahí está, la puerta de Alcalá Ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Donde los contras seca monarcas Detrás de los confarrones que llegan inventando la guerra Y si es que resisten, mejor no pasarán El sueño eterno como viene se va Ahí está, ahí está, la puerta de Alcalá Ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Todos los tiranos se abrazan como hermanos Suscribiendo a las gentes, sus cargos indecentes Manados de mangantes, doscientos estudiantes Inician la revuelta, son los años sesenta Ahí está, ahí está, la puerta de Alcalá Ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo El bobo, la firma de Alcalá Que tenía la expresión abierta y clara Y el corazón en plena primavera Su amor cruzó en mi vida como una bala perdida Y el destino me obligó a que la siguiera La noche le prestó negro a su pelo Y el mar verde esmeralda a su mirada El fuego de su aliento se clavó en mi pensamiento Y después me fue imposible ya olvidarla Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte Tener malo para poder llegar a odiarte Tener malo para poder llegar a odiarte Tener malo para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustero Y miente para no gritar que aún te quiero Desde Ciudad Guayana Triline La Triloteca Mezclo en sufrí de nuevas compañías Y nunca tomo en serio mis fileras Prendida en mil engaños Comenzó a bajarme el daño Si no supo ver el fin de la escalera Un día la encontré en primera plana Del magazine lo más sexy del año Mostrando sus encantos a la mirada de tangos Y dejando en mí un sabor a desencarno Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte Tener malo para poder llegar a odiarte Tener malo para poder llegar a odiarte Tener malo para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustero Y miente para no gritar que aún Club Corsa Ciudad Guayana El señor popular Es un personaje reconocido Donde quiera que va Siempre es bien recibido El señor popular Es una persona que todos aprecian Donde quiera que esté Siempre de él se hablará El señor popular Vive siempre en boca de una mujer Que su amor le entregó No lo puede olvidar Es un hombre que vive Siendo que es verdadero Está construido con sangre Está construido con nervios Que tiene la mente clara Y un corazón ardiente Que a veces suele sufrir Y hacerse el que no siente El señor popular Es una persona que todos aprecian Y eso nadie lo puede negar El señor popular Testigo será En la historia de los demás Imagino a este hombre Inclinado siempre por instinto Al ambiente espontáneo A la verdad y a lo justo Tendrá que vivir En un tiempo de total dominio De astutos mediocres De fortuna vitalicia El señor popular Vive siempre en boca de una mujer Que su amor le entregó No lo puede olvidar No lo puede olvidar Es un hombre que vive Siendo que es verdadero Está construido con sangre Está construido con nervios Que tiene la mente clara Y un corazón ardiente Que a veces suele sufrir Y hacerse el que no siente El señor popular Es una persona que todos aprecian Y eso nadie lo puede negar El señor popular Testigo será En la historia de los demás Club Corsa Habido amor con todo lo que duele Ciudad Guayana Decir adiós a lo que más se quiere Me alejaré de ti Aunque me muera Porque yo creo que eso es Lo que deseas Quiero más sentirme mal querido Tiendo amor como cualquier mendigo Bastante he soportado Tus desprecios La panería y el desgano De tus besos Te dejo libre de hoy en adelante Aunque enloquezca En el intento de olvidarte No estoy de más en este mundo Ni soy un perro vagabundo Y encontrar en la vida Alguien que me ame Te dejo libre ya de mi presencia Llevo en el alma La amargura y la tristeza Y haber amado sin medida Un maniquí de fantasía Sin corazón, sin alma Igual que una piedra Triline La triloteca Querido amor Tu alma fría y linda Saben y sabrán Saben y sabrán lo que es ternura Y antes de morir A manos tuyas Renuncio a ti Espero no Buscarte nunca Te dejo libre de hoy en adelante Aunque enloquezca En el intento de olvidarte No estoy de más en este mundo Ni soy un perro vagabundo Ni encontrar en la vida Alguien que me ame Te dejo libre ya de mi presencia Llevo en el alma La amargura y la tristeza Y haber amado sin medida Un maniquí de fantasía Sin corazón, sin alma Igual que una piedra Hoy milay Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro al altar Llorarás, llorarás Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Porque conmigo Conociste el amor Los mejores Corsas de la ciudad Están aquí Club Corsa Ciudad Guayana Más que un club Una familia Y su DJ Y su DJ exclusivo Y su DJ exclusivo DJ Melo DJ Melo DJ Melo Llorarás, llorarás Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Porque conmigo Conociste El amor Sí, el amor Sí, el amor Y mi serenata Que aquí te entrego El alma Que el canto Casi mudo Rasgando Rasgando mi guitarra Como muestra De amor De amor puro Burlando la inclemencia De la noche Soñando con la luz De tu mirada Anduve los caminos Más maltrechos Saltando en palizadas Para cantarte Estas palabras de amor Quiereme que soy dueño Del azul que tiene el mar De la brisa fresca Bajo la sombra del palmar Quiereme que te amo De las estrellas Un collar Y serás la envidia De las muchachas Del lugar Una casita blanca Te voy a fabricar Y de margaritas El patio voy a llenar Quiereme que te quiero Quiereme que te adoro Y si tú no me quieres Mejor yo muero solo Mi amor por ti Eres más fuerte que yo Eres más fuerte que yo Es más fuerte que yo Yo DJ Melón Te llevo encima todo cuanto tengo Me sobra corazón Para amarte mejor Que quien te anda Que quien te anda Pretendiendo Y me lo muero todo Con tal de conquistarte Por eso es que he venido De donde se pone el sol A implorarte A implorarte mi bien Sé que estás muy sola y triste Porque te han abandonado Sin razón Debe ser muy grande Tu dolor Llega la hora de acostarte Sin encontrar el sueño La noche pasó Lenta, fría y sin calor Yo sé que estás En busca de un nuevo amor Yo sé que estás Siento una gran decepción Sin encontrar Tu pasión una solución Pasan los días Sin alegría No desesperes Que aquí me tienes Búscame Para dejarte cariño Búscame Siempre estaré contigo Búscame Yo te entrego mi cuerpo Para darte calor Cuando sientas frío Búscame Cuando te sientas sola Búscame Cuando veas que lloras Búscame Yo soy como las olas Que acarician la arena Cuando el sol la sofoca Búscame Sé que estás Muy sola y triste Porque te han abandonado Sin razón Debe ser muy grande Tu dolor Llega la hora De acostarte Sin encontrar el sueño La noche pasó Lenta, fría y sin calor Yo sé que estás En busca de un nuevo amor Yo sé que estás Siento una gran decepción Sin encontrar Tu pasión una solución Pasan los días Sin alegría No desesperes Que aquí me tienes Búscame Para darte cariño Búscame Siempre estaré contigo Búscame Yo te entrego mi cuerpo Para darte calor Cuando sientas frío Búscame Cuando te sientas sola Búscame Cuando veas que lloras Búscame Yo soy como las olas Que acarician la arena Cuando el sol la sofoca Búscame Bílain La frío pinca Club Corsa Ciudad Guayana Búscame Ay, búscame Búscame Te han abandonado Sin razón Debe ser muy grande Tu dolor Búscame Ay, búscame Cuando te sientas sola Yo soy como las olas Que acarician la arena Cuando el sol la sofoca Ay, búscame Ay, búscame Yo sé que estás en busca De un nuevo amor Yo sé que estás sintiendo Una decepción Búscame Ay, búscame Llega la Arabia constante Y sin encontrar el sueño Ay, la mañana te sorprendió Aquí está DJ Melón El papá de los helados Las chicas más buenas Y más bellas Son fanáticas Y solo persiguen a Club Corsa Ciudad Guayana Más que un club Una familia Búscame Ay, búscame Yo te entrego mi cuerpo Para darte calor Cuando sientas frío Mira que este amor Es tuyo y mío Búscame Ay, búscame Búscame Ya sabes dónde encontrarme Pero no te tanto Es que para ti guardo mi corazón Solo para ti Pero que ven Ven y 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 ven, búscame Búscame Cuando te sientas sola Búscame Cuando veas que lloras Y cuando sientas frío Quiero ser siempre tu abrigo Para que sientas calor Te entrego mi corazón Para amarte Para adorarte Por siempre te esperaré Y por siempre tuyo seré Y por siempre tuyo seré